I'm watching you Ojo que no había visto esto Al loro Muy buenas cracks Y sed bienvenidos a mi canal Estamos de vuelta en este crime scene Cleaner No me saldrá nunca Estoy entre simulator, cleaner Habíamos acabado Un trabajito, vale, de limpieza as usual Y habíamos saludado a nuestro perro Dexter Que no lo hemos sacado nunca O sea, no sé dónde debe mear el pobre tico Y teníamos habilidades, vale, la última misión si os acordáis Fue apasionada Estaban tratando muy mal a una chica La chica se suicida Bueno, un drama Entonces llega ahí el padre Creo que es el padre, un amigo Me acuerdo, ahora hace tiempo que Lo jugué Y Y se los carga a todos, vale Ahí está Vale, tenemos ocho puntitos Venga, empezamos La última vez mejoré la microfibra esta Ahora tengo esto Fregona adicional Puedes llevar una fregona adicional O esponja adicional Es que no entiendo No entiendo esto, Dios Lo que sí que voy a hacer es Resistencia aumenta, aumenta la capacidad de la esponja para limpiar manchas difíciles Se manchan un 20% más lento Le voy a meter aquí esta Y otra fuerza aumentada Hacemos un 50-50, ¿no? Aumenta todas las estadísticas de la esponja Que sería lo suyo aquí Puedes llevar una esponja adicional Vale, pues Voy a meter aquí Esto puede ser de que hago Meto una fregona Se ensucia Y luego meto otra fregona O sea, tengo dos fregonas Uso una Cuando se ensucia Sigo usando la otra Y luego voy Y tengo que ¿No? Tiene pinta, ¿no? Entonces, de momento Esto no me Esto sí Pero esto no me No me No me, no me Entonces Aquí tengo tres puntitos Que me guardo de momento Desea Espera, espera Desea guardar los cambios Sí Vale Tengo que aplicarlos Vale La hidrolavadora Vale, esto que era Boquilla, presión mejorada Aumenta todas las estadísticas Un 35% Incluyendo el consumo de agua Hombre, esto está muy bien Vamos a las herramientas Que es lo que menos Estoy utilizando, ¿no? El agua Puedes verter dos detergentes En el cubo Hombre Aumenta el número de usos De todos los detergentes Hombre Hombre Pues voy a gastar este Esto que es Esto que es Aumenta la resistencia De las herramientas En un 20% Y el área de limpieza Hombre Pues este Este es muy Muy, muy bueno Detergente que aumenta El área de lavado Un 30% Ah, vale Es un detergente nuevo Vale Entonces Puedes verter dos detergentes En general El ozonizador Voy a probar este Porque si esto lo coloco En una habitación Que luego todas las manchas Se conviertan en fáciles Acabo antes Vamos a dejarlo así, ¿vale? A ver qué tal Ok Entonces aquí nos dice Que nos vayamos a dormir Vamos a ir a dormir Directamente ya está Ya está nuestra habitación Sí A dormir A la cama ¿Quieres terminar el Y continuar? No No, no, no Porque espérate un momento Es que cuando me pregunta Estas cosas Coger A dejarlo aquí dentro Pastillitas Y verá Es que aquí tampoco creo Que haya nada ¿No? En casa yo creo que No habrá nada ¿No? Presión a T Para ver la entrada Del codice ¿Qué pasa? La hija que está Gravemente Prefene requiere un tratamiento Ah, porque no había entrado Todavía aquí Qué fuerte Qué fuerte No había entrado No le puedo robar a mi hija Bueno, es igual Venga La cama Que si no nos dará tiempo A hacer el siguiente encargo Acepta la misión Desde tu computadora Bueno, pues ya que estoy aquí Desde que me ayudaste Parece que cada día Trae otro milagro Pensé que ya estaba perdido Ya sabes Todas esas deudas Sin buena escuela Ni trabajo normal Y todo eso Pero las cosas realmente Mejoran Recientemente conocí a esta chica Trisha Y conectamos al instante Ella también es de la calle Así que entiende Me entiende a mí Hace buena música Y sé que un día La va a romper Es raro Pero eso me hace pensar Más sobre la vida O lo hace ella No sé Espero Sentártela algún día Tyler Novak Señor Kowalski Esta será la última vez Que le recuerdo Que pague Todos los pagos Ya vencidos 23.000 Y está aumentando 1.500 al día Preferimos no detener El tratamiento de Elena Pero si no nos paga Al final de mes No nos dejará muchas opciones ¿Cómo puedo pagar esto? Hay objetivos que prestar Cortocircuito 6.500 No necesitas saber mi nombre Pero yo te conozco Señor Kowalski Como sabes Este mundo Está gobernado Por hackers Y agentes inmobiliarios Adivina Quien es el oje Entre ellos El que está hablando Raramente me equivoco Pero maldita sea Esta vez la cagué El mercado inmobiliario Está loco Así que obviamente Tuve que manipular El precio De esa casa increíble Que tenía en la mira Para que su sistema De hogar inteligente Asusté a la familia Que vivía allí Haciéndoles creer Que era una casa encantada No vi venir el giro De asesinato Suicidio Ni error ¿Puedes alegrar Este desastre por mí? Hay una gran recompensa Esperándote si lo haces Bueno, gran recompensa Tampoco tanto Pero tela lo que vamos a ver Tamaño de la ubicación Estamos misión Misión cortocircuito Vale Yo lo que quiero saber Es cómo puedo pagar ¿Cómo puedo pagar las deudas? Aceptado ¿Cómo pago las deudas? ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo pagar las deudas? Me gustaría poder pagar las deudas Tío, con algo de dinero Que tengo ahora, ¿no? No sé Pero me lo debería decir Hola, Dexter Sí El tema es que no voy a poder Sacarte hoy tampoco O sea Dexter Asma El móvil no me llama El tío ese Cuando me llame Vamos a tener aquí Un problemón No sé cómo pagar las deudas Yo qué sé Vamos y He dado Ah, mira Voy con el carro Tío Encima Soy un profesional Total ya Vale, ok Vamos a cortocircuito A ver Va a ser una larga Capítulo 3 Casa inteligente O sea No habrá secretos En esta casa ¿Sabes? La bomba Vale O sea Llegamos y cae Y cae una pelota Así De primeras Aquí tenemos Una fuente de agua Vale Vamos a hacer una cosa Primero Igual sí que necesito Más luces Vamos a ponerla Aquí Abrimos esto No puedo abrir Aquí Empezar a robar Hostia jabón Que me puedo Tropezar Dejamos por aquí Vale Tiene pinta De que esto Ya está Aquí no hay nada Verónica 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 Debería aparecer A verónica Por ahí Detrás Vale ok Pues esta chorrada Vamos a llenar esto De agua Y aquí no hay luz Haría bien poder Darle a la luz Vamos esto Lo traemos aquí A ver Que jabón le echamos El primero Este era Reduce la tasa A la que las herramientas Se manchan Vale Todo bien por aquí Vale Por lo tanto Vamos a ir primero A esta Pues no No vamos a ir primero A esta Vamos a ir primero A esta de abajo Pues no Pues tenemos que ir Para el río Bueno Pues vamos a Limpiando esto Ah ¿Qué se oye? Pero si va a haber Habrá fantasmas Aquí también Vamos a hacer un arco Aquí Y ahora traemos Y ahora traemos Traemos todo Vale Perfecto Lo primero que vamos a traer Es La de esta Si no me la cargo Claro Y protesta ¿Eso es para el matrimonio o algún tipo de exorcismo? Probablemente ambos. Dios mío. Vamos a acabar con esto. A ver, lo que es en el piso de abajo, limpiar sangre, vale, sí, va a involucrarse. Vale, tendré que encontrar. Tengo que tener cuidado que le pego al cubo ese, no es la que lío. Listo, esta puerta se abre. ¡Buah! La bomba. Dios. Pongo el ozone a Thor, es el... Vamos a probarlo, ¿vale? Y mientras acabo de limpiar todo el resto. A ver, ¿dónde lo tengo? Hace que las manchas cercanas sean más fáciles. Ya, pero ¿cuál es la zona óptima? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pisar, igual. Vamos a poner encima la cama, tú. Vale. Ok. Voy a pisar hasta aquí. Hostia. Vamos a dejar que... Vale, que vaya... ¡Oh! Mira, bonito. Bueno, vamos a dejar que haga su trabajo. Just a little more effort in the room will be ready. Coño, también está llegando aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Doate! ¡No es el trabajo de Dios! ¡Oh, Dios! ¡Todo! 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 La mierda, este trabajo me matará algún día. Un poco más esfuerzo y Rune estará listo. Está casi terminando. Mientras tanto vamos a robar. Lo que tengo que hacer es humillar esto. Escribirse es mi pasión. Está terminando ya. Ahora te llevo a otra sala, no te preocupes. Ok, pues venga, vamos. Ok, vamos. Tremendo. 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 Es que hay otra lámpara. Tremendo. 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 Vamos a mover esto. Obrimos esta puerta. Aquí está la luz. No hay agua, ¿no? Vamos a ir para abajo. Está yendo bien esta detergente. Empiezo ya aquí, ¿no? Un poco pesa ahí que la maquinica esta. Vamos a coger la luz que la he dejado aquí. Work, work, work. Just a little more effort and room will be ready. La habitación ahí es muerto. Hola, Jackie. Creo que sí que funciona, ¿no? El bicho ese, tío. Aunque esta sigue roja. Igual no lo estoy utilizando bien, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Work, work, work. Y los dos casquillos que he pillado. Apagate. ¡Hostia, ahí hay otro agua, coño! Esto me lo llevo. No se abre esto. Esto se abre. Esto se abre. Los cajones no. Uh, esto se abre. I can remove up to 99% of harmful particles from the air. No, 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 no. Ahora te esperas, Jackie. No te esperas. Estoy convencido de que si empiezo a mover cosas, encuentro algo por ahí. Venga. Así que hay muertos aquí. Digo, no hay muertos aquí. Toda mi cara. Muerto limpio. No. No. Estoy listo para más trabajo. Estoy viendo a ti. Ojo que no había visto esto. Al loro. Hay alguien que me está espiando y me estará grabando y me va a chantajear. No hay nada que hacer aquí. Hola. Me van a chantajear. Vale, aquí está todo limpio. Estoy listo para más trabajo. Estoy listo para más trabajo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. Ahora lo moveremos. Vamos a dejar aquí. Ya apuntito también de... Ya. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A veces, no necesitas mucho para hacer que las personas se descanse. No se veía dónde estaba él. Y todavía no encontraba al gato. ¿Puedo deshacer esto por algo? ¿Qué me pone? ¿Puedo deshacer eso al contenido? Y ahí está. Ahí está lo que necesito. Vale, muy bien. Tú te vienes conmigo. Y tú... No. ¿A qué manual? Venga. Tres... Vaya. Tres... Merda. Ocho. Cinco. Uno. Nueve. Cuatro. Ocho. Dos. Ocho. Dos. Perfecto. Tres. 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 Descargar. No puedo mirar ninguna otra cosa más. Encima puedo petarlo si quiero. Vale, pues nos vamos de aquí. A la siguiente zona. La siguiente zona es abajo ya, ¿no? Esto es digno de ver. A ver qué leches hay aquí. Vamos a dejar en la mesa. Ahora sí. Deberías haberte matado antes. Los psicópata. Me falta una silla que todavía no sé dónde estoy. Me falta una silla que está en la silla que está en la silla que está en la silla. Vamos a tirar más mierdas. Vamos a ir por aquí. No romper nada más. El gato va a estar en un armario de esto. Everything started when Adam got back home from his studies. La primera cosa que he notificado fue el cambio de temperatura subida. Estaba tanto frío en aquí que podías ver tu respiración, o tanto frío que sentía como un fervor. Luego, las cosas empezaron a mover en su propia noche. A ese punto, estaba seguro que Adam estaba posicionado. Tengo que salvar a mi chico, salvar su alma del espíritu mal dentro de él. El miedo y la delusión ha llevado a la muerte. El miedo y la de la muerte. El miedo y la de la muerte. Ya, el miedo y la de la muerte. Aquí, siga viendo. Está por ahí, va a pegar un salto el tigretón este y lo vas a flipar. Que sí, gato, que sí. ¿Dónde está? Vamos a dejar esto así. Hostia, que está en el... ¿Puedo apagarlo? Esta es la puerta que faltaba, por eso. De gato, ¿qué le habrá pasado al gato, tío? No me mola nada, tío, que le salgan a los animales cosas. ¿Dónde está el gato? ¿Es la grabación? Se oye por aquí detrás. Ver la sangre limpia, la sangre un 97%. Ah, coño. Fíjate la. Cien por cien. Vamos a... What? Puto gato. Puto gato. Pero, ¿dónde estás, cabrón? Tengo que pillarlo, supongo, al gato, porque si no me va a estar ensuciando... No? Ah, qué pasa. No. Vale. 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 mucho los meninos, pero está haciendo trabajar. Vale, o sea que le devuelve los muebles a su lugar. Quería coger... Voy a dejar esto aquí. Voy a cerrar esta puerta. Voy a cerrar esta puerta. Vale, y ahora me falta un mueble que no está en su sitio. Ahí está. Perfecto, venga, va por saco. Pero gato... No sabemos dónde está el gato, nos lo hemos dejado. Pero bueno, es lo que hay, tú. Vamos. Todo bien, planta baja. Primer piso. Todo bien. Esto sigue diciéndome... Muy bien. Tenemos que el gato esté viendo. Nos vamos. Me he dejado un montón de secretos seguros aquí también. Vamos. 11 pruebas. Tengo ahora cuatro. Yo creo que ya puedo pagar las facturas, ¿no? Secretos. Ah, en rojo. O sea, en el otro sí que había descubierto un secreto. Me ha faltado otro, ¿no? Me falta un secreto. En el otro sí que lo había cogido entonces. Estaba en azul. Me he dejado un secreto. Pues lo vamos a dejar aquí, cracks. Misión cumplida. Seguramente habréis recortado... Ve a la cámara. Habréis recortado un montón de cosas. Qué guapetes todos, ¿eh? ¿Hasta yo? Estoy guapete, estoy guapete ahí. Terminamos poniendo... No. Próximo día. Próximo día ya con... Vamos a saludar al colega. ¿Quién es el buen chico? Sí, pero estará meándose en casa porque no lo sacas, cabrón. Próximo día ya con la mente fresca. Nos vamos a la cama y... Y vemos las habilidades. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Si os está gustando la serie. Si queréis que continúe. Estamos en el capítulo 3 para empezar el 4, supongo. No sé cuántos tiene. A mí me está entreteniendo. Es un juego para... Jugar de chill. Tranquilamente. Porque no te ponen tiempos. De momento. Hasta que me diga algo el tío ese que me ha contratado. O que me ha dicho que estoy dentro. Igual me pone... Oye, tienes que ir a limpiar esto en una hora. Nada más. Todas las gracias por estar ahí, como siempre. Podéis suscribiros para ayudar al canal. Dejaros comentarios. Likes, que ayudan mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Es tontería ir al ordenador ahora. Puedo pagar facturas. No puedo hacer nada, ¿no? Ah, mira. Tengo uno. No me has decepcionado. Eso es seguro. La desaparición repentina de todas las personas en la casa. Es una forma increíble de reducir su precio. No era exactamente lo que tenía en mente al principio. Pero, oye, funciona. Igual deberíamos venir aquí a ver... las últimas misiones, ¿no?